Hola, os vamos a enseñar una Spiderco, una navaja, la Spiderco Tenacius. La Spiderco Tenacius que tiene la forma de abrir típica de Spiderco, se abre con una sola mano, con mucha facilidad con el agujero este. Tiene una hoja de 8,6 cm y las cachas sintéticas. Y una cosa buena que trae, bueno, el seguro es interno, se desplaza de forma lateral, hasta ahí ninguna cosa que se haga de corriente. Y luego lo que es el clip para colgar de cinturón, este está diseñado de manera que se puede poner en este lado, en este otro o por la otra cara. O sea, tiene cuatro posiciones, porque según qué uso le da cada uno, pues depende del trabajo que tenga, pues puede ser zurdo, diestro, llevarla de un lado o del otro, de lo que más le interese. Se puede poner el clip en cualquier lado. ¡Gracias! ¡Gracias!